Mi búsqueda diaria Un devocional de Edding Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 8 de marzo Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Más si lo dejares, Él te desechará para siempre. Primera de Crónicas, 28.9 Tengo una sola esperanza en la vida Que Dios me use Así como el pobre burrito Reprendió al profeta por su locura Y el canto del gallo Hizo que el apóstol se arrepintiera Oro porque Dios quiera usar A este indigno instrumento Que soy yo Cuanto más pensamos en nuestra importancia Nuestras capacidades y nuestros talentos Menos puede usarnos Dios Hoy hay educación Tecnología Talentos Aunado a la idea de que Todas estas cosas son para que Dios Las utilice Me alegro de que No sea así Porque si lo fuera Alguien como yo No sería de utilidad Alguna En manos del Maestro Gracias a Dios que no es así Me encanta poder ponerme en la misma fila Del burrito Y el gallo Que Dios usó Lo bello del burro Y el gallo Es que no tenían idea De que Dios Les estaba usando En mi opinión Uno de los grandes deleites del cielo Será Enterarnos Por primera vez Cómo nos usó Dios exactamente Y por cierto Que nos usó Úsame hoy Oh divino Salvador Limpia y renueva a tu siervo Señor lléname con tu espíritu Te pido Y luego Úsame hoy a tu servicio Gertrude Dugan Oremos Te pido Dios Que me humilles Y me traigas de vuelta a la tierra Para que entienda Que soy solo un instrumento En tus manos Úsame según tu voluntad En el nombre de Jesús Te lo pido Amén Que me humilles Y me traigas de vuelta a la tierra 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 Y me traigas de vuelta a la tierra